Puedo oírte de calor, hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Yo oigo tus susurros que ojalá se fueran ya El sol brillará mañana, que te apuestas tú a que mañana Sale el sol Puedo que con tan poco me dejo conformar Y con toda la mano soy como los demás Y tú lo leeré, o tal vez yo tres O en mi galería me pintaré Hoy ya no puedo tener la felicidad de ayer Logré compartir, sigo enamorada de ti Pronto estaré, lleno de amor, junto a él Y estrenaré su sombrerito de piel Un poderoso rey seré, sin oposición Yo nunca he visto un regleón que no tenga mecho De ser un mundo nuevo, donde puedo ser quien soy Y cuando me digan que no me importe su opinión Tú vas a ser popular Porque te diré en qué plan tratar al galán Como igual perrillo ser Hoy sabrás qué ropita usar Como coquetear Y ya llegaré Ya llegaré Piensa en alguien que estoy loca Y yo lo sé Si es como final remar Seguiría entonces encontrar El brillo de una isla de oro A mi niña Si yo tuviera una criada que limpiará Te llevaría a jugar Sé de un Luca Que aquí está en la puerta ¡Gracias!